Venga señores, que ya ha llegado el eterno papi sorro para impartir aquí la noche de zorretes Venga zorrito pasa que estamos en nuestra noche Damas y caballeros, ya sabéis perfectamente como funciona este formato Consiste en echarle las preguntas a papi sorro en el pecho y papi sorro responde Para poder participar en este tipo de vídeos, échate un seguimiento en Instagram Y sin más dilación, producción, échate el móvil Gracias producción, comenzamos Un zorrito llamado The Pull Up Boy pregunta lo siguiente ¿Qué es lo más raro que te ha pasado mientras te grabas cajones? Comenzamos demasiado fuerte, ¿me van a afunar? No, no me van a afunar porque lo voy a explicar bien, para que no se pueda tergiversar, ¿vale? Pero estos temas son un poco complicados Hace mucho tiempo papatorro tuve una cita con una bella dama Y digamos que en dicha cita, al final, pues digamos que empezamos a hacer el cerramiento de cajones Y todo iba muy bien hasta que dejó de ir también Que quede muy claro, yo no hice absolutamente nada malo Señoría, nada malo, yo estaba encima Todo iba bien, despacito De hecho, íbamos muy despacito, todo muy normal, ¿vale? De repente la bella dama se puso a llorar ¿Sí? Se puso a llorar Pero yo no hice, o sea, quiero decir No metí un puntazo fuerte O sea, no fue llorar de algo físico De que le ha hecho daño No, 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 no fue un puntazo Nada, nada, raro De repente se puso a llorar Entonces, obviamente, yo soy una persona atenta Me gusta que la otra persona esté cómoda Entonces, obviamente, me quedé en plan Pues un poco congelado, ¿no? En plan, voy a acabar en comisaría Y le dije, ¿qué te pasa? Y ella, pues bueno, digamos que A ver, era una chica que yo creo que Bueno, tenía sus problemillas de autoestima Bueno, es que es bastante típico Los problemas de autoestima en esta sociedad Y estaba como planteándose Que nos estábamos acostando muy rápido Porque era la primera cita Y entonces, a lo mejor, yo ya no iba a querer más con ella Y yo, madre del amor hermoso ¿Te pones a pensar en eso ahora? Y yo, pues básicamente, obviamente paré Porque para mí fue muy incómodo Me cortó el rollo por completo Se me bajó toda la tensión, ¿no? Sexual Yo salí Ya estaba hablando con ella Y le dije, pues no te preocupes Que si a mí me gusta una persona Me va a gustar Pase lo que pase En la primera cita O aunque tenga que ocurrir En la undécima, ¿no? Si a mí me gusta esa persona Me da igual esas cosas Pero en su cabeza Pues era como, guau Va a pasar de mí Porque va a pensar que soy una más Bueno, típicas chorradas De hace mogollón de años, ¿no? Que se va mucho en la sociedad Que muchas mujeres lo piensan En plan, ah, si te importa el chico En la primera cita No, porque va a pensar que lo haces con cualquier Chorradas Porque a mí realmente O sea, me pasa una chorrada Tenemos el mismo derecho Ellas y nosotros Y que pase en la primera O en la undécima No te hace ni mejor ni peor persona Pero bueno Eso fue lo que ocurrió Que se puso a llorar Y yo en plan Quieto, parado Que si sigo a lo mejor Voy a la comisaría ¿Sabes cómo te digo? Entonces yo me asusté mucho Y fue bastante incómodo Pero salió todo muy bien De hecho Seguí quedando con ella Lo que pasa que, claro Ya vi ciertas cosas De que, bueno Estaba un poquito, pues Yo quiero personas sanas, ¿vale? Yo empatizo mucho Comprendo mucho Siento quizás hasta Lástima Porque haya tantos problemas De autoestima Pero a mí Yo lo siento mucho Pero para estar con una bella dama Lo que es relación seria Pues tiene que estar medianamente sana Que la han traumado por ahí Lo siento muchísimo Pero yo no soy aquí Un curandero Yo estoy sano O relativamente sano Y busco a alguien Que esté sano Prosigamos Que ya me he puesto nervioso Con esta pregunta Prosigamos, por favor Que me van a afunar Siguiente pregunta El zorrito Álvaro Aguirre Ranea Pregunta lo siguiente ¿Qué se siente Al ser querido Por tanta gente Que no has visto nunca En persona? Es una sensación extraña Es maravilloso Pero a su vez Es bastante extraño Sobre todo cuando Os veo en persona Porque muchas veces Reaccionáis en plan De como Claro Para vosotros Soy como Como si fuese un primo Un hermano mayor O un padre zorro Entonces muchas veces Te encuentras a un zorrito De estos Que son como Corazón grande Que no le cabe en el pecho Y como que te abraza Y claro En esa Yo soy de abrazos Pero claro Tú tienes que pensar Que para mí Es una persona Que acabo de ver Por primera vez O sea Para mí Es una persona De la calle Aunque vale Luego me puede explicar Yo soy zorrito Te llevo viendo Desde hace tres años Y sí, sí Pero de primeras Es una persona Que yo acabo de ver Por primera vez Pero para él Es como Joder Es que es papizorro Entonces claro A veces me han enganchado Así Y yo es como Me quedo un poco sorprendido ¿No? Luego ya pues O sea Comprenderlo comprendo Pero lo que pasa Que la otra persona No se da cuenta De que para mí Es como Un golpe de realidad Entonces a ver Es muy bonito Es muy agradable No me quejo No es ninguna mala experiencia Para nada Aunque alguna vez Me han dado un susto Por ejemplo Una vez Me paro un zorrito Por la calle Y es que fue muy repentino Fue yo Iba andando Tranquilamente Y de repente Tú eres tal Y yo Eh Y de repente Boom Y yo Eh Y fue como Y el otro se dio cuenta De que me asustó Y luego me empezó Se empezó a disculpar Y yo A ver que no pasa nada Pero tú entiende Que de primeras Además era un tío grande Entiende que de primeras Pasando por la calle Y alguien se abalanza sobre ti Instintivamente Tú estás preparado Para hacer así ¿No? Coger un par de metros De distancia De precaución ¿No? Luego ya Soy zorrito Tal No sé qué Súper bien Pero de primeras Pues te asustas Pero bueno Que muy bien Es una sensación Muy agradable Pero sigamos El zorrito David Zuniga González Pregunta lo siguiente Objetivo que tienes en mente Para la próxima temporada Mejorar Voy a empezar a entrenar Cuatro días a la semana En un gimnasio clásico Más un día de halterofilia Sí La halterofilia ahora A un segundo plano Y ya llevo un par de días Que le estoy dando a los brazos Le estoy dando al torso Y bueno Vamos a hacer un superávit controlado Porque uno de mis problemas Era que me ponía gordo Muy rápido Y cortaba toda la proyección O toda la posibilidad De ganar músculo En esa subida de peso Cortaba todas las ganancias Porque me ponía gordo Muy rápido Ahora lo voy a hacer controlado Dándole caña al torso Dándole caña a los brazos Y bueno Ya tenemos imágenes de papá zorro Entrenando esos bracicos Hago neutro Porque he estado lesionado Del bíceps Y si supino Me duele mucho ¿Vale? Digo Porque me van a salir Científicos diciendo Haz con supinación No hagas neutro No hagas martillo Llegamos El zorrito José 27 AB 95 Pregunta lo siguiente ¿Por qué haces la pelota My protein Cuando es igual O peor Que Procis? Te queremos Igual Calvo Yo también te quiero José Pero tengo que decirte Que creo que llevas mucho tiempo Sin verme por ejemplo En los directos Porque creo que en los directos He hablado mal De My protein A más no poder Creo que te has quedado Muy anclado en el pasado Sinceramente Porque creo que llevo Mucho tiempo Sin hablar bien De My protein Vamos a ver Con My protein Digamos Que los análisis Salieron medianamente bien Pero luego yo probé La proteína Y me sentaba fatal La proteína Que peor me ha sentado En la historia Es de My protein Tú dices que yo hablo bien Y les hago la pelota Mira lo que te acabo de decir La proteína Que peor me ha sentado De la historia De las proteínas Ha sido My protein Flatulencias Pesadez de estómago No me apetecían Ni levantarme De lo mal que me sentaba ¿Vale? Entonces pues bueno Creo que estás bastante Equivocado Y esto lo he señalado Muchas veces En los directos Yo no sé Que hace My protein Con los pequeños detalles No sé si con los edulcorantes Con... No sé Pero a mí me revienta Su proteína Lo que es la flora intestinal Porque la probé Cuando hice los análisis Digamos que tenía yo Proteína de sobra Por casa Entonces dije Me voy a trincar el bote Me lo trinqué Y dije Dukkabas Dukkabas De hecho creo que ni lo terminé Básicamente La pequeña buena relación Que tuve con ellos Es porque por las redes sociales Entraban al trapo Y tenían cachondeo Y hacían bromas Y me parecía bastante gracioso Que fuera un cachondo mental Pero realmente Creo que estás muy equivocado He hablado bastante mal de ellos El zorrito guión Bajo un punto tal punto Iván Salístela otra vez Pregunta lo siguiente ¿Con qué personaje crees Que te pasarías El juego de YouTube? Haciendo la sección Vingo preguntas Yo creo Que si me pones En el centro De la chupipandi Yo he como una batuta Girándome pa' los lados Pregunta pa' ti Pregunta pa' ta Pa' allí Pa' allá Emperatriz Kiwi Eres la emperatriz Pregunta Eneko Príncipe Pregunta Bueno Repartiendo preguntas Pero rodeado de la chupipandi Peligrando mi integridad física Eso sería un espectáculo Subo ese vídeo Y digo Chicos me voy Porque esto es inmejorable Yo ahí con la chupipandi En plan Peleando Y en Eko ¿Por qué soy de la chupipandi? Y otro preguntándome ¿Y quién es la chupipandi? Y yo ahí en plan Cuidado que he hecho boxeo Cuidado que mira Te cierro la guardia Te saco directo Bien 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 Y nos vamos Siguiente pregunta El zorrito Alejandro Sierra 4 Pregunta lo siguiente No sé si te gusta más Marvel o DC Pero ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Y por qué? Vale Me gusta más Marvel Y mi superhéroe favorito Te voy a decir dos Iron Iba a decir Iron Masters Iron Man Porque me flipa El hecho de que el personaje Sea tan rollo Elon Musk ¿No? Rollo Bueno a ver Elon Musk Salvando las diferencias Pero ya me entendéis Lo de millonario Super innovador y tal Me flipa esa actitud que tiene Aunque no me representa mucho Porque realmente yo no soy así Pero sí que es verdad Que cuando lo veo Es como ¡Wow! Como mola el tío ¡Wow! Empoderado Y luego pues yo que sé El traje en sí De Iron Man Que tiene de todo Está chetadísimo Y después Spider-Man Spider-Man pues no sé Porque es entrañable El hecho de que Él es como un pringui En la vida real Pero le pica una araña Luego se pone un poquito Huiltronado Pero además se pone un poco Huiltronado Rollo Rollo no demasiado ¿No? Rollo en plan Que está un copo Como que hace para marcar ¿No? Como que está Fibrado ¿No? Eso que dicen Coloquialmente Y me flipa Pues no sé Como se mueve La telaraña Todo eso No sé Me flipa Spider-Man Creo que es bastante dinámico Es muy funcional Es que Spider-Man sería funcional Además no poder Luego tienes a Thor Pero Thor es más como Rollo powerlifter No muy pasado de peso Pero le veo más funcional A Spider-Man Y luego de DC Me quedo con Batman Porque Batman es Batman Batman le gusta trasnochar Y eso siempre es de tíos guays Seguimos El zorrito franquito Sevilla Pregunta lo siguiente ¿Es eterno papizorro O eterno papizorro? Sin duda es Eterno papizorro Y sí Queda mucho De papizorro Llegamos El zorrito Ferparejo Guión bajo Pregunta lo siguiente ¿Un influencer Business masculino Con el que compartirías Piso? Vemenino sabemos Que cualquiera Te equivocas mucho ¿Eh? Prejuzgas mucho Zorrito Prejuzgas demasiado Vale a ver Ya no es un influencer Porque se alejó De las redes sociales Pero yo con Quique Mi antiguo Robin Yo era Batman Y él era Robin Con Quique Yo habría vivido encantado O sea Realmente Es una persona que Bueno Que siempre lo he dicho Aquí públicamente Que le guardo mucho cariño Que es una persona Que me parece Pues no sé Intachable ¿No? Entonces con él Yo creo que Hubiese vivido Y además Habría hecho Colaboraciones muy guapas O sea Creo que Que siempre me quedará Eso ¿No? Esa pequeña ¿Cómo decirlo? Esa espinita clavada ¿No? De que hubiese seguido Un poquito más Y pues eso Quique Lifter No sé si os acordáis De él El zorrito Marcos 1023 O 1023 Pregunta lo siguiente Padre zorro ¿Qué opinas Que al único Que siga en Youtube Sea a ti? Las misas Dan vida Pues me siento Muy afortunado Muy feliz Porque al final Es ver Como tu trabajo Pues es valorado ¿No? Aparte que las misas Yo creo que Me esfuerzo mucho He hecho todo el domingo Editando Las preparo los sábados Pero aparte de todo eso Durante la semana Voy cogiendo Las cositas Que voy a sacar Entonces mentalmente Es como que Toda la semana Preparo la misa Es como que Siempre ando muy pendiente De lo que ocurre Para poder cogerlo a tiempo Y me genera un poco de estrés Pero luego La subo Y es como que La gente lo disfruta La gente me etiqueta En las historias La gente me pregunta Quizás a las 8 de la tarde Papi zorro La misa La misa ¿Cuándo la subes? En plan Ves que la gente Está como pendiente Entonces Es como que Todo merece la pena Es como mucho trabajo Pero luego es como Wow Satisfacción Porque los zorritos La disfrutan mucho Y la gente Muchas veces Reserva la cena Para verla Entonces son cositas Que te pegan en el pecho Se me ha metido Con el ojo Sí Muy feliz Muy feliz Muchas gracias Zorrito Sigamos La hijita Zorrita Inesita 010 Pregunta Lo siguiente ¿Cuánto ganas por directo En la plataforma morada? O sea Esta pregunta es demasiado específica ¿Por directo en concreto? No No al mes Por directo Te voy a decir al mes Porque es que por directo No lo sé A día de hoy Que llevo poco Recuerden Me da poquito Me da Twitch En torno a unos 300 euros al mes Pero Aunque me dé solo 300 euros al mes Me sale rentable Porque gracias a los directos Alimento un canal secundario Que me está dando bastante más dinero Que Twitch Entonces Bueno y aparte de que me gusta mucho Hacer directos Pásense Por los directos de Papasorro Entonces pues eso Unos 300 euros al mes Que esto subirá Pero aunque no subiese Realmente seguiría haciéndolo Porque consigo un canal secundario Y consigo pasar un buen rato Así que Muy feliz 300 euros al mes Approx Llegamos Y la última pregunta Que será la que habré puesto En el título Es De Sergio Guión bajo Duford Mi archienemigo De toda la vida Que ahora es Mi nuevo mejor amigo Casi Nos llevamos muy bien La verdad que Me ha sorprendido Gratamente Nos llevamos De fábula Y pregunta lo siguiente Que es muy buena pregunta Te veo mejor Relación con Culturistas ¿En qué ha cambiado Tu percepción Sobre ellos? ¿Qué es lo que ocurre? Que Papasorro En el pasado Parecía que tenía Algún tipo de Discrepancia Arraigada En su ser Contra los Culturistas Solo por ser Culturistas ¿Me hicieran algo o no? En plan El gato y el Perro Que no se pueden ni ver Como por naturaleza ¿No? Entonces me pasaba Algo así con los Culturistas No me hacían nada Pero eran plan Culturistas ¿Por qué me ocurría esto? A ver Creo que me faltaba Madurar Aunque no lo creas He madurado bastante Con el tacada Y creo que también Me faltaba interactuar Un poco más con ellos A ver De entrada Reconozco que Su estilo de vida Lo que hacen No es afín a mí Pero Esto no me debería Afectar Y es como que en el pasado Era Como son tan diferentes A mí Era como que Hacía algún tipo De distinción ¿No? Vosotros por aquí Yo por aquí No me mezclo Con vosotros Porque esto que hacéis Yo no lo veo Ni medio normal Era como demasiado Radical Y luego ya ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que me he dado cuenta De que coño Todos estamos aquí Con nuestras mierdas Todos somos seres sintientes Son personas Que toman decisiones Que yo no haría Pero ni me afecta Y sobre todo Yo creo Que lo que ha ayudado Es cuando tú tienes Algún tipo de reticencia Con un colectivo En el momento Que empiezas A interactuar más Con ellos Te das cuenta De que bueno De que aquellos Prejuicios que tenías Pues eran a lo mejor Infundados Entonces me ha pasado eso Que he empezado A compartir más tiempo Con ellos En las redes sociales A hablar más Y te das cuenta De que De que muchos Prejuicios son Pues eso Incorrectos Entonces básicamente Ha sido eso ¿Y por qué era tan radical Con ellos? Es que no lo sé No lo sé No lo sé Supongo que quizás Es que yo era una persona Radical en el pasado Y todo aquel Que hiciera cosas Que no son afines a mí Pues era como que Visualizaba otro bando Y es como No tío No seas bobo Quiero decir Ellos hacen cosas Que tú no harías Al igual que tú Haces cosas Que ellos no harían Pero os podéis llevar bien Y no pasa nada Entonces pues eso Ha cambiado mi percepción Por eso Por interactuar con ellos Y por darme cuenta De que era Un puto radical de mierda Culpa mía Prejuzgaba mucho Y me equivocaba Moraleja señores No sean radicales Tengan la mente abierta Todos somos seres sintientes Todos somos Todos sangramos Todos podemos morir Porque sangramos Y que bueno Que que tomen decisiones Muy distantes A tus decisiones No impide que podáis Tener una buena relación Qué bonito ha quedado esto Chicos Muchísimas gracias Me piro Papi Sorro Está muy agradecido Por vuestro amor Nos vemos en la misa Más esperada Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego